¿Qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de Cuadratín, Oaxaca. Nos encontramos en el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso. Platicamos en esta ocasión con la Jefa de Enfermeras del Hospital, la Maestra Claudia Bautista. Este día se celebra a nivel nacional el Día de la Enfermera. Vamos a platicar con ella acerca de sus experiencias en esta profesión, de lo que ha pasado durante toda esta contingencia. Muy buenos días, Maestra. Un gusto saludarlos. Gracias por la entrevista. Para que nos platique usted cómo inicia su actividad como enfermera, hace cuántos años y por qué el gusto de ser y estudiar esta profesión. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Bautista Ángel. Soy la Jefa de Enfermeras del Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso. Yo tengo 27 años de antigüedad. Inicié en primer nivel en trabajo de campo. Desde hace 12 años estoy en esta unidad hospitalaria. Finalmente, bueno, el origen de enfermería reduna desde el año de 1931, cuando el doctor José Castro, director del Hospital Juárez de México, se designa el 6 de enero como el día para celebrar al personal de enfermería, debido a que él consideraba que la actividad que desempeñaban las compañeras era un regalo de los reyes. La profesión, pues bueno, la desempeño desde que yo era joven, tenía la intención de brindar el cuidado, la atención al paciente. Finalmente se me da la oportunidad, vengo caminando, desempeñándome en diferentes niveles de atención médica. Y pues bueno, aunque a partir del 2021 se cambia el día, al 12 de mayo, por ser el Día Internacional de la Enfermería, pues de manera simbólica y en México se celebra el día de hoy. A través de este medio también quiero reconocer a todo el personal de enfermería que pertenece a esta unidad hospitalaria y de todos los niveles, brindarles un abrazo, mi reconocimiento por su labor, ahora sí que incalculable, en la línea de batalla, más en la pandemia que hemos estado viviendo. El reconocimiento de su valentía, de su conocimiento, de su preparación para todas ellas. El personal ha sido el que ha estado en la línea de batalla, como lo dije anteriormente, pero también ha tenido que sufrir también las consecuencias del estrés emocional que se ha vivido y finalmente también de algunas compañeras que se contagian, pero que finalmente hoy redunda en que seguimos laborando. Reconozco también el trabajo del equipo médico, pero finalmente el personal de enfermería, ya que es el gremio más amplio en número en esta unidad hospitalaria, pues es muy representativo. Un abrazo nuevamente, felicidades para todas y mi reconocimiento a través de esta entrevista y que todos los días sigan brindando el cuidado y la atención para todos los pacientes a los que ella se debe. ¿Qué tan difícil ha sido realizar esta actividad con esta contingencia que ya se ha llevado durante dos años? Es muy complicado hasta atender a los pacientes, estar en medio de toda esta pandemia. Finalmente ha resultado complicado al inicio la llegada de una pandemia que se tenía conocimiento, que venía provocando mucha mortalidad en todo el mundo, llenó de mucho estrés, miedo en el personal de enfermería y aunado a la falta de material que en ese momento se presentaba, pues sí significó un reto para nosotros. Sin embargo, el personal de enfermería del hospital, aún con ese temor, pues tuvo a bien tomar las riendas de su profesión, de su responsabilidad y finalmente el hospital, aunque de manera híbrida, se abrió un espacio para la atención de este tipo de pacientes. Consideramos que hasta el día de hoy la responsabilidad y el desempeño del personal en el cuidado y el tratamiento de los pacientes ha sido muy efectiva, ha sido muy complicado, pero finalmente vamos en el camino del conocimiento, vamos en el camino de la preparación, de la actualización y finalmente pues tenemos que brindar el cuidado siempre con las debidas medidas de protección para el personal de enfermería, que finalmente son los que están en la línea de batalla. Maestra, como usted menciona, desafortunadamente también hubieron enfermeras contagiadas, médicos que perdieron la vida. Esto es, sin lugar a dudas, pues un reconocimiento a todos estos enfermeros y a todos estos doctores que pues dieron su vida por luchar contra esta pandemia. Claro, es un reconocimiento invaluable. Hay personal de enfermería que se contagió, que tuvo su resguardo en el tiempo que lo establece la misma normatividad, sin embargo, terminando ese periodo, tuvieron que regresar, están laburando. Afortunadamente en el gremio de enfermería fue poco el personal que desafortunadamente perdió la vida en esta batalla, pero sin embargo seguimos expuestos. Pero aún con esa situación, pues todos, todos están con la mejor disposición de seguir brindando el cuidado a la población, pues que debemos de atender. Este, como madre de familia, ¿qué tan complicado fue el convivir con sus familiares, llegar a casa, no poder abrazarlos, no poder estar cerca de ellos? Es una, pues una, se limitaron en ese sentido. Pues fue una dinámica que cambió nuestro ritmo y nuestra rutina diaria, ¿no? El estar acostumbrados a llegar, abrazar a la familia como usted lo menciona, pues tuvimos que empezar a restringirnos, desde entrar, quitarnos la ropa de calle que llevábamos, entrar directo a darnos un baño para poder en ese momento tener un contacto más directo con nuestros familiares. Fue difícil, porque sobre la marcha, pues también nuestros familiares empezaban a sentir que era como que un rechazo. Sin embargo, sobre el tiempo y sobre las medidas que nos decían que teníamos que implementar, pues finalmente son medidas que nos ayudaron también a mantener a nuestra familia un poco más segura y poder evitar contagios, pues más grandes en nuestra familia, ¿no? Entonces, la familia es muy indispensable en el entender de nuestro desarrollo y de las medidas que debemos nosotros implementar, tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida de hogar, ¿no? Bueno, ahorita inicia la vacuna contra, bueno, al personal de enfermeros, de doctores, el refuerzo. ¿Cuál es el mensaje para todos estos enfermeros y personal de los diferentes hospitales de Oaxaca? Finalmente, hoy, afortunadamente, y pues pudiéramos contemplarlo como un regalo y siendo afortunados, el día de hoy se inicia la aplicación del refuerzo al personal de toda la unidad hospitalaria. Se les hace la invitación a partir del día de hoy a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde se estará vacunando y mañana y pasado a partir de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde se les hace la invitación para que acudan. No dejemos de lado la situación de que el refuerzo nos puede ayudar a evitar que toda la ola que se avecina también de nuevos contagios podamos disminuir la mortandad. Es una medida de protección debido a que nosotros estamos en constante riesgo por el área en la que trabajamos. Entonces, se les hace la invitación a que acudan en este horario para que todos seamos protegidos y esperar estar más protegidos para enfrentar la nueva ola que se avecina. El mensaje también para las personas que están allá afuera en las calles, en sus domicilios, el mensaje de que continúa esta pandemia y que debemos seguir cuidándonos. Finalmente, eso es cierto, lo escuchamos en los medios de comunicación, en los medios escritos, en las diferentes redes sociales. Estamos en una situación crítica, pero finalmente no debemos de bajar la guardia. Necesitamos continuar con las medidas de protección, utilizar el alcohol gel, el lavado de manos que es básico y finalmente evitar estar en lugares muy concurridos, mantener la sana distancia y cuando tengamos la oportunidad de accesar a nuestras vacunas, ya sea primera, segunda o dosis de refuerzo como es el día de hoy, aplicárselas. No debemos bajar la guardia, necesitamos mantenernos en la misma dinámica de protección para que así también nosotros podamos evitar que aumente el número de muertes. Se les invita a que continúen con las medidas de protección en su trabajo, en su casa y mantener la sana distancia. Muchas gracias, maestra Claudia Bautista, jefa de enfermeras del Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso. Muchas felicidades a las enfermeras y a los enfermeros de los diferentes hospitales del Oaxaca. Mi nombre es Oscar García, seguimos informando para Cuadratín, Oaxaca. Gracias.